Hola, bienvenidos a un día con la brigada de Cobas. Hoy les vamos a mostrar cómo es el retiro de cámaras trampa. Acompáñenme. Estas cámaras estuvieron alrededor de tres meses en el campo, realizando su labor. Se colocaron el 1 de diciembre y se están retirando hoy, 27 de febrero del 2022. Nosotros iniciamos saliendo de nuestras comunidades a los sitios donde anteriormente habíamos colocado las cámaras trampa. Salimos camino a los bosques en donde colocamos anteriormente las cámaras trampa, buscando el sitio exacto en donde estuvo los últimos tres meses. La mayoría de bosques en donde colocamos las cámaras trampa son de propiedad privada. Dialogamos con los dueños de estas fincas y les pedimos permiso para colocar la cámara trampa. A cambio, les pasamos las fotos e información. Ya por encontrar la cámara trampa la retiramos, revisamos su condición y cuántas fotografías tiene. Si todo está en buen estado, procedemos a dirigirnos hacia el refugio de Aves, Los Cucingos, en donde posteriormente revisaremos las fotografías y descartaremos las que están vacías y veremos los resultados. ¡Acompáñanos a ver los resultados! El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Este día nos brinda la ocasión de celebrar la belleza de flora y fauna como las que se muestran en las fotos, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación tiene para la humanidad. Esta es una de las diversas funciones que realiza la brigada. ¿Te gustaría realizarla? Con este video, la Brigada de Monitoreo Biológico Participativo del Correor Biológico Alexander Scorch, en Pérez Celedón, celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre. El grupo quiso compartir las diversas actividades que realizan para la conservación y protección del ambiente, además de la vida silvestre. El grupo tiene un año y dos meses de creado. Lo forman 10 personas. Además, están en proceso de integrar a más quienes vivan en el Correor Biológico. Se dedican a la observación de aves, colocación de cámaras trampa, a la ciencia y educación ciudadana. Asimismo, forman parte del proyecto de paisajes productivos del PNUP, Área de Conservación La Amistad Pacífico.